El Evangelio del Día. Palabra que salva y transforma. Domingo, Julio 28. Un día, Jesús estaba orando en cierto lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo entonces, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, que venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación. Jesús agregó, Supongamos que algunos de ustedes tienen un amigo y recurre a él a medianoche para decirle, Amigo, préstame tres panes, porque uno de mis amigos llegó de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde adentro, él le responde, No me fastidies, ahora la puerta está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos. Yo les aseguro que aunque él no se levante para dárselos por ser su amigo, se levantará al menos a causa de su insistencia y le dará todo lo necesario. También les aseguro, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que llama, se le abre. ¿Hay entre ustedes algún padre que da a su hijo una piedra cuando le pide pan? ¿Y si le pide un pescado, le dará en su lugar una serpiente? ¿Y si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si ustedes que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. Lucas 11, versículos del 1 al 13 San Juan Diego Radio, el mensajero de María